En el marco del activo trabajo de nuestra empresa por continuar ampliando sus oportunidades para la construcción de nuevas unidades marítimas, se celebró un convenio de cooperación con la empresa italiana Cantieri Naval Evitoria, con miras a desarrollar proyectos navales de gran envergadura. Cabe mencionar que la empresa italiana, fundada en 1927, es poseedora de una larga tradición en construcción marítima, y por lo tanto la convierte en un aliado importante en la posibilidad de construir patrulleras de interdicción para la Marina de Guerra del Perú u otros clientes a nivel latinoamericano.